Por la blanca rana calada en el mar Por la blanca rana calada en el mar Un sendero de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Te recosté, te arrullé en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del bar Te vas al puntino con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y pesar Te requiebra el alma y no la estás llevando Y te vas para allí como un sueño Por mi ver funciona Vestida 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 Vestida